Hola, hola mis queridísimos, les traigo una super noticia para muchos, solo por este fin de semana llega Star Plus totalmente gratis, es un pase libre por 3 días de acceso ilimitado a esta plataforma de streaming, la oportunidad perfecta para que ustedes aprovechen es un acceso liberado de viernes a domingo, a quienes se suscriban entre el 22 al 24 de octubre, se podrá disfrutar de todo el contenido de entretenimiento general y de deportes de Star Plus, es decir, los eventos deportivos de ESPN en vivo, estrenos de películas clásicos, sanas, series exclusivas, comedias animadas y producciones originales. Para acceder a Star Plus pase libre solo hay que suscribirse de forma directa a través de www.starplus.com y empezar a disfrutar de las grandes novedades que tienen Star Plus. Esos días se tendrán los estrenos exclusivos de la plataforma como la película de Empty Man, todos los episodios disponibles de Only Murders in the Building, las últimas temporadas de The Walking Dead, Grey's Anatomy y el episodio final de la décima temporada de American Horror Story y por supuesto la amplia cartelera de películas y éxitos de taquilla disponibles. Para los amantes del deporte, por supuesto podrán disfrutar de la transmisión de los partidos entre Inter vs Juventus y Roma vs Napoli por la Serie A de Italia, Arsenal vs Aston Villa y el Manchester United vs Liverpool por la Premier League de Inglaterra. La plataforma también exhibirá el derby español entre Barcelona vs Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano del Cefalcado visitando al Betis y para completar el domingo de total relajación al GP de Estados Unidos de Fórmula 1 que podría ser clave para perfilar el próximo campeón, sí señores, pero ¡ojo! Muy importante tener en cuenta que si solo quieren aprovechar la promoción y ya deben cancelar el acceso antes de las 12 y 59 de la noche del 24 de octubre porque a partir del 25, una vez finalizado el periodo de la promoción se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star Plus a quienes hayan accedido a este pase libre y no hayan cancelado de manera anticipada así que eso es lo que hay que tener en cuenta esta promoción no es acumulable con el Combo Plus ustedes van a aprovechar esta oportunidad ¿qué tal les pareció esta noticia? ¿los que han estado en esta plataforma les ha gustado? ¿qué es lo que más les ha llamado la atención o no? y pues bueno, de seguro esto lo están haciendo porque no muchas personas han querido como sumarse a esta plataforma y más con todas las que hay así que si quieren ir a chismosear bueno, esto que es lo que tiene, que puedo encontrar, maratonear y aprovechar sin ningún costo pues háganlo me cuentan qué tal les pareció y no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba nuevos videos se encuentran en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.